¿Qué pasa, troncos? Hoy he decidido empezar el vídeo con la recreativa apagada. Quiero que cause la mayor atención del mundo esta sección que tengo aquí. Os lo explico en un momentito, que a mí no me cuesta trabajo. ¡A la horita! Resulta que tenemos un suscriptor que se llama Namos, pero su verdadero nombre es Iñaki. Iñaki Aider de San Sebastián, que nos ha mandado el... Esto me ha puesto los pelos de punta. En vez del hombre poderlo llevar a la tienda de segunda mano y sacarse cuatro duros, parece ser que si un coleccionista de consolas le sobra una y ha dicho ¡Toma, tío, pa' que tus hijos jueguen! Nadie ha tenido un detalle tan grande como el tuyo. Yo creo que ni la tronca y cósmica me ha regalado algo así de gordo. El Real Game of Thrones para la Play 4 y una Nintendo regla de... Sí, ¿sabes? Desde luego, es un regalazo el que le ha hecho a mis hijos y, macho, te estoy y te estaré eternamente agradecido. Majestuoso por tu parte. Si puedo, este veredito, subo, macho, me paso y paso a San Sebastián y te pego un toquecito. Y de paso veo la playa a la concha que mola que te cagas. Es curioso porque en todos los anteriores trabajos que yo he tenido siempre se ha visto el lado negativo de la gente. Es decir, por ejemplo, uno de los empleos que yo he tenido ha sido conductor de autobuses, ¿no? Subía la gente ahí, te picaba el billete y tú como si fuese una máquina más. Ni buenos días te decían. Eso sí, si llegabas tarde con el autobús, bien que te lo echaban en cara, ¿eh? La culpa era tuya, ¿eh? Como conductor que eres, ¿eh? El atajo, la culpa es tuya de un atajo. De repente llegamos con el canal de YouTube y me trae el extremo opuesto. La bondad, la magnitud de la gente, las buenas personas que se puede llegar a ser y, macho, me has dejado impactado. Tío, aquí en Monstoles tienes un amigo para toda la puñetera vida, que lo sepas. Gracias de ver a Yaki. Un fuerte abrazo desde el canal. Y ahora os traigo una cosita que sí que os va a molar. Poner en castellano la ROM de la NeoGeo y además activar la sangre. Aportación de nuestro suscriptor Flo, que aprovechando el directo me enseña a hacer esto. Os lo traigo y os lo explico en un momento que a mí no me cuenta el trabajo. ¡A la horita! Vale, pues este se hace únicamente con el teclado. Tenemos el teclado ya conectado. Venga, por ejemplo, vamos a ir al del Metal Slug. Ya que le tengo cariño a ese, volvemos a Metal Slug. Entonces, estamos con el Metal Slug. ¡Lo ejecutamos! Entramos en el Metal Slug y ahora pulsamos la tecla F2. Fijaros, F2. Vamos a la parte de abajo con el manto. Vamos al tercero, este. Slug Metal Slug. Dificultad. ¿Ves? Aquí podemos cambiar la dificultad. Tiempo, Demo, Play. Sangre. Ponemos la sangre. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos que poner, dándole a la dificultad. ¡Pum! ¡Españolo! Perfecto. Ahora le damos al botón de salir, que es el del negro en nuestro caso. Dos para atrás. ¡Eso! Y ya está el español, troncos. Así con cada uno de ellos. Sí, vale, sí. Te pone aquí insert coin ahora que lo hemos hecho. Pero mira, le damos al uno. Vamos a esperar un poquito, que no hay que ser tan meticuloso, ¿vale? Va bajando ahí el tiempecito. Tres, dos, uno. ¡Uuuu! Hombre, una remezca ingles pitingles con hispanís, pero a qué bola que te cagas, ¿eh? Ahora sí que está en español. Vuelvo a repetir. Vamos ahora con el meta de la cuatro, venga. Volvemos otra vez a darle al F2. ¡Taca! Ahí le damos a ejecutar, en nuestro caso el blanco. Bajamos al meta de la... ¿Queréis sangre? Pues sí. ¿Cómo lo queréis? ¡En español! Y nos vamos para atrás. Vamos a exit. ¡Pumba! Y aquí lo tenéis ya en español, troncos. Le damos a la teclita mágica F2. ¡Traca! Corea, UCA, Corea, UCA. Corea, UCA. Me he quedado con UCA. ¡Uh! Un crédito, dos créditos, no sé qué tal. Esto no lo toqué. Bueno, por lo menos no sale en UCA, que antes no salía en coreano. Vamos con otro clasicazo a Topi. Ahí lo tenéis. Bueno, pues nada más por hoy, muchísimas. El móvil, un momento. Es el morancio. Vamos a putearle. ¿Qué pasa, Moritron? ¿Qué pasa, Tronky? Oye, que tenemos que ir al Sonic Boom. ¿Cómo que el Sonic Boom? Eso que leche me estás contando, tron. Es el torneo de jugadores de lucha más importante a nivel nacional. Se celebrará a los días 1 y 2 de abril en el Hotel Princesa del Corcón, que es como si estuviera en Móstoles. Además, el torneo de Street Fighter V será el primer evento en Europa del circuito profesional Capcom Pro Tour. Y Tronky está de lorito, que se ha confirmado la presencia de jugadores de la talla de I'm Still Daddy, Sharin', Ricky Ortiz, James Wonk, Vega Apache o Adriano Bicho, que por cierto, no para de decir que te está buscando. ¿Me está buscando? Pero ¿y eso por qué, tío? Dice que ya te enterarás en el Sonic Boom. Ale, te dejo que tengo que entrenar para el torneo. ¡Hasta luego, tron! ¡Hasta luego! Bueno, pues eso, ya lo sabéis. Para el día 1 y el 2 nos vamos para allá y a juguetear al Street Fighter. Este Mori me meten unos berenjenales. Pues nada, como siempre os digo, los problemas... Pa' ti. Que nosotros vamos a echar un vicio a la Nintendo 3DS y al Reket and Clash. ¡Talue! Música maestro, con alegría, con salero, dándole a la persona lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, tron, que me hace ilusión. Jandron. Jandrolion. Y no te olvides de compartir. ¡Suscríbete, tron, y dale al like!